Más de quinto, más de quinto, más de quinto Más de quinto, más de quinto, más de quinto Más de quinto, más de quinto, más de quinto 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 Más de quinto, 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 más de quinto 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 Pero hasta cuando tengo a mi charco y mi hierba floreando, y andale. Me dice que soy un necio porque me ha emborrachado y a pesar. De tus desprecios yo quiero seguir tomando, y andale. Pero si vieras como son lindas estas borracheras, y andale. Pero que bellas paso las horas paseando botellas, y andale. Mi vida te hubiera dado. De verlo querido así. Mi vida hubiera pasado, contento y enamorado, viviendo contigo a ti. Los dos fuéramos dichosos, viviendo nuestro querer. Pasando siempre amorosas, que se llenan y de voces, entregaricias muy bien. Pero yo no sé, pero yo no sé, no puedo entender, no puedo entender. Estuviste entre mis brazos y me niegas tu querer. Pero yo no sé, pero yo no sé, lo que te pasó, lo que te pasó, fue tu amor un serillazo que de pronto se apagó. Amor, si tú la quisiste. Amor, si tú la quisiste. La debes te perdonar. Mejor es que vivas triste, recuerda que la perdiste, no la vuelvas a buscar. Amor con amor se paga. Amor con amor se paga. El mío le paga normal. Regresa tu amor a mi alma, no pierdas por Dios la calma, y vuelvas a comenzar. Regresa tu amor a mi alma, y vuelvas a comenzar. Pero yo no sé, pero yo no sé, no puedo entender, no puedo entender. Estuviste entre mis brazos y me niegas tu querer. Pero yo no sé, pero yo no sé, lo que te pasó, lo que te pasó, fue tu amor un serillazo que de pronto se apagó. En un camión pasaquero, de esos que van pa' Sonora, yo iba avanzado y con sueño. Cuando lluvio una señora, con unos hongas con negro, de pera encantadora. Por ahí llegando a los mochis, yo le di buenos modales, le pregunté que rontera. Me dijo que de no jale, que iba para Magdalena, a visitar a sus padres. Desde Obregón a Hermosillo, platicamos muy bonito. Me gusta usted para mí, y se me arrimó un poquito, pero en Santa Ana de Plano se dejó dar un besito. Dame otro beso en la boca, pero que nadie no sea, que importancia que está borra. Agua preta o cananea, y va para Magdalena, ahora voy pa' donde sea. En Santa Ana y Guatamán, siempre soy muy maltratada, si no me ha querido tanto, no me traje la abrazada. A usted lo mando algún tanto, para que yo lo encontrara. Guaymas y Puerto Peñasco, no crean que los he olvidado. Y es que dormí entre sus brazos, en San Virrio Colorado. Y al cantarle a sus ojazos, le canto a su lindo estado. Guaymas y Puerto Peñasco, no crean que los he olvidado. No me ha olvidado mis cosas sin ver. Al perderte no sé lo que haría, sin quitarme la vida o ponerme a beber. Eres todo el motivo que tengo, pa' vivir en el mundo traidor. Porque tú llenas toda mi vida, me das amor, besos, cariño y valor. Quiero que me digas amorcito de mi vida, yo te atoro con locura, pero pronto con pasión. Yo te conozco, yo te doy toda mi vida y todo lo que más quieras, demostrándote mi amor. Para mí no acaba de ser la vida, cuando tú ya no quieras mi amor. Me verás en las puras cantinas, gritando tu nombre y tomando licor. Que eres todo el motivo que tengo, pa' vivir en el mundo traidor. Porque tú llenas toda mi vida, me das amor, besos, cariño y valor. Quiero que me digas amorcito de mi vida, yo te atoro con locura, pero pronto con pasión. Yo te conozco, yo te doy toda mi vida y todo lo que más quieras, demostrándote mi amor. Yo te doy toda mi vida, yo te doy toda mi vida y todo lo que más quieras. Yo te doy toda mi vida, yo te doy toda mi vida y todo lo que más quieras. Yo te doy toda mi vida, yo te doy toda mi vida y todo lo que más quieras. Yo te doy toda mi vida, yo te doy toda mi vida y todo lo que más quieras. Yo te doy toda mi vida, yo te doy toda mi vida y te doy toda mi vida y perdón. Este triste corrido, que pone mi sentido, con respeto y afán, adiós mi Teresita, doble mi tallada Trae un sentimiento, pero muy adentro, y en el mero fondo de mi corazón Mieja de excepciones, que me trajo el tiempo, una historia negra, de un maldito amor La mujer que quise y me dejó, por otro Dejé seguir sus pasos y maté a los dos Yo no fui culpable, porque estaba loco, loco por los celos, loco por tu amor Las leyes de la tierra, quitaron mi sentencia, me dieron sin dimensión Veinte años de prisión Y aquí estoy prisionero, mirando tras la reja, únicamente al cielo, donde se encuentra Dios Una mujer que quise y me dejó, por otro Una mujer que quise y me dejó, por otro Yo no fui culpable, porque estaba loco, loco por los celos, loco por tu amor Las leyes de la tierra, quitaron mi sentencia, me dieron sin dimensión Veinte años de prisión Y aquí estoy prisionero, mirando tras la reja, únicamente al cielo, donde se encuentra Dios Aléjate de mí, no quiero que me quieras Yo soy Otoño Gris, y tú eres primavera Tú llevas en tu ser, pureza de adevera En cambio yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mí, yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión, es todo lo que tengo Y piel en el amor, lo traigo de abolengo Rompiendo corazones, me entretengo Yo todo lo que tengo, lo doy por las damas Y nunca me entretengo, para ver si me aman Le doy mi corazón, tan solo una semana Y luego sin rencores, dejo pincharle que si les da la cama Me quito la camisa, por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un bendigo Mi dicha y mi dolor, a nadie se los digo Por eso nadie sabe con que estoy gozando cuando estoy herido Música Boheme de afición, amigos de la parra Mi nave sin limón, navega sin amarra El antro de lo peor, me atrapa entre sus garras Si hay vino, si hay mujeres y guitarra Yo todo lo que tengo, lo doy por las damas Y nunca me entretengo, para ver si me aman Les doy mi corazón, tan solo una semana Y luego sin rencores, dejo que se alejen si les da la cama Me quito la camisa, por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un bendigo Mi dicha y mi dolor, a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Música Mi retrato no tiene la culpa Del coraje que sientes por mi Me han contado que lo has pisoteado Que no quieres saber mal de mi Mi retrato solo es un papel Ten en cuenta que no sabe hablar No lo dejes tirado en el suelo En la sala lo puedes colgar Que mis hijos lo vean diariamente Que me quieran por medio de ti No les digas que siempre me odiaste Que te escuchen hablar bien de mi Y la gente que a veces me ha visto Sin reserva les pueda decir Que yo soy el padre de tus hijos Que hace tiempo dejó de existir Mi retrato solo es un papel Ten en cuenta que no sabe hablar Ten en cuenta que no sabe hablar Y la gente que a veces me ha visto Sin reserva les pueda decir Que yo soy el padre de tus hijos Que hace tiempo dejó de existir Mi retrato no tiene la culpa 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 Puede convertirse en un hombre El que un hombre se exprese más de una dama Solo voy a hacerles una aclaración Que una flor de su jardín será cortada Para así poder gozar de sus aromas Y sus mieles saborear sobre una cama Hay algunas damas que hablan mal del hombre Que por buena o mala suerte se encontraron De ojito a cada quien da lo que merece Nada más hay que saber bien cultivarlo La mujer debería hacer cosas mejores En lugar de siempre andarnos criticando Unas dicen que somos unos inútiles Otras que las llevas nos quedan muy grandes No les puedo contestar groseramente Porque una mujer es mi adorada madre Lo único que sí les voy a recordar Que un hombre las engendró y ese es su padre Él es hermoso cuando empiezan los romances No hay errores en ambos, todo es perfecto Pero el tiempo avanza y llegan los problemas Y empezamos a notar nuestros defectos Son precarias las parejas que han logrado Mantenerse fieles y llegar a viejos Las parejas que se casan por la iglesia Juran compartirse las buenas y malas Pero en poco tiempo surge lo contrario Se van con otro y sin importarles nada Son muy pocas las que a veces se arrepienten Y el perdón no se arrepienten Y el perdón no los piden arrodillada Unas dicen que somos unos inútiles Otras que las llevas nos quedan muy grandes No les puedo contestar groseramente Porque una mujer es mi amor Lo único que sí les voy a recordar Que un hombre las engendró y ese es su padre Un único que sí les voy a recordar Que un hombre las engendró y ese es su padre Que un hombre las engendró y ese es su padre Que un hombre las engendró y ese es su padre Que un hombre las engendró y ese es su padre De Guerrero y Michoacán De Veracruz y Jalisco De Chiapas y Guatemala También de Estados Unidos Unos están por patero Por hierba y polvo maldito En el área femenil Hay mujeres muy hermosas Y solamente los capos Ellas disponen y gozan Hay unas que amalandrines Los complacen por las drogas Se carecen de dinero Con amor nunca las compras La bienvenida de un preso La asignan los capataces De dos mil a mil quinientos Dólares hay que bajarle Si no los tienes tendrás Que trabajar sin cobrarle Tienes que andar bien derecho Para que no te trasladen Porque te puedo ir muy mal Al llegar a otros penales Se dice que hay más malditos Yo le llamo más cobarde Mi respeto a las personas Encargadas del cerezo Siempre me porte muy bien Nunca les falta el respeto Ojalá y que me recuerde Cuando escuchen estos versos Me despido y no me olvido De mis compañeros presos Con el permiso De los aquí reunidos Les vamos a cantar Esta nuestra canción Les viviremos por siempre agradecidos Por permitirnos su apreciada atención Queremos aprovechar estos momentos No se engañaron Unas personas al dueño contrataron Para que a matamoros fueran a tocar No se engañaron porque lo que querían Por medio de nuestros nombres Transportar Más de trescientos kilos de marihuana Que a muy buen precio se las iban a pagar Sin contratiempo pasamos los retenes Nos permitió la PGR continuar Pero un poco antes de llegar a Matamoros Nos marcó el alto una patrulla federal Nos preguntaron ¿Qué era lo que transportábamos? Les contestamos Que era equipo musical Por los papeles del camión Le preguntaron Al conductor Y muy nervioso contestó Miren mi jefe No traigo más papeles Cuento con la tarjeta de circulación Por sospechosos lo llevamos detenidos Vamos a hacerles minuciosa revisión El comandante de la federal Nos dijo Con veinte mil dólares los puedo detener Si nos pudiéramos Nunca se los daríamos Nuestra inocencia nos marca un buen porvenir Nos encerraron sin tener ninguna culpa Dios es testigo y a lo podemos mentir La corrupción en el gobierno mexicano La saborean como si fuera un buen majar Si eres culpable y la moneda está en tus manos Un santo milagroso para ellos serán Y si no tienes dinero para comprarlos Te martirizan y a la cárcel vas a dar Y aquí termina Señores, nuestro cantar Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo Dime que es mentira Corre que vas a quedarte en la calle Tirado y perdida Vendiendo tu vida Yo te dije Piensa lo que dices Ya ves que la vida es como un columpio Cuando sube se siente bonito Pero cuando baja eso duele mucho Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Y el adiós Y que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Escucha esta melodía De parte de tu esposa La señora Blanquita No es que tenga Odio contigo Y quiera desearte Ya es tu mala suerte Pero si Viviré agradecido Si en estos momentos Te llevo a la muerte Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Y que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Y sigue y sigue Para todos ustedes Desde Acapulco, Guerrero, México El Internacional Hueco ¡Eh! ¡Pingilá, Lola! 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 Dios te perdone Lo que hiciste Tú conmigo Voy a empezar A olvidarte No sé cuánto Tiempo sufra Pero no Por extrañarte Aunque me muera Por verte Nunca mal Iré a buscarte Aunque me muera Por verte Nunca mal Iré a buscarte Que Dios me ayude A encontrarle Un buen alivio A esta tristeza A esta tristeza Tan grande Aunque tuve Ni yo la culpa No debí Enamorarme Yo no debí Amarte Nunca Pero ya Hoy es muy tarde Yo no debí Amarte Nunca Pero ya Hoy es muy tarde Tengo que olvidar Tengo que olvidar Tengo que olvidar Las cosas de ayer Tengo que pensar En mí Tengo que olvidar Yo sé que podré Volver a empezar Sin ti Tengo que olvidar No tengo por qué Sufrir y llorar Así Dios bendiga Tu camino Mientras tanto Que te olvido Te deseo Que seas feliz Y con mucho cariño Allá para la familia Ríos Presente Sí señor Tengo que olvidar Tengo que olvidar Las cosas de ayer Tengo que pensar En mí Tengo que olvidar Yo sé que podré Volver a empezar Sin ti Tengo que olvidar No tengo por qué Sufrir y llorar Así Dios bendiga Tu camino Mientras tanto Que te olvido Te deseo Que seas feliz Y sigue Y sigue Y sigue Para todos ustedes Amigos presentes Con el Internacional Hueco El Dígado Y ese le compa Ese le compa Y por esta calle Vive la que a mí Te abandonó Su mamá Su mamá Tu mamá La culpa Y ella La desanimó Y por esta calle Vive la que a mí Te abandonó Su mamá tuvo la culpa, ella la desanimó Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se atacaba y sonreía, pensaría que le rogaba yo Mentira yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó Música Si es que te marchas o me quieres ver llorar, pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba, que tu eras mi todo pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien, que no te creas del quien te diga querer Más en tu casa, por ser la más creída, te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Música Desde ti yo ya tenía otro querer, y te dije que te quieres porque siempre te decía Música 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 Si antes de ti yo ya tenía otro querer, y te dije que te quieres porque siempre te decía Música Música Porque mi amor no se dispersa por doquier Música Yo soy sincero al hacértelo saber, y estoy agradecido por tu noche de placer Música Música Yo no se lo que pasa conmigo, que me tienes herido de muerte Música 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 Cuando yo me estaba enamorando, tu me pagas con una traición Música Como yo no te daba riqueza, porque soy un pobre trovador Música Música Ahora dices que vives feliz, con el dueño de tu corazón Música Y que encuentres también el cariño, como el que te dio el rey de tu amor Música Cuando yo me estaba enamorando, tu me pagas con una traición Música Como yo no te daba riqueza, como yo no te daba riqueza, porque soy un pobre trovador Música Ahora dices que vives feliz, con el dueño de tu corazón Música Y que encuentres también el cariño, como el que te dio el rey de tu amor Música 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 Dos cartas y una flor, solo quedan de mi amor Música Música La primera carta es, la que ella me mandó Música Música La segunda carta yo, le mandé, contestación Música Pero ya no la encontré, y mi carta se regreso Música La primera carta dice, que me olvide de su amor Música Música Que lo nuestro fue un sueño, y que ese sueño terminó Música En mi carta yo le pido, que perdone mi error, que ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó Música Se preguntan ustedes, el por qué, perdó esta flor Música Música Es que es una rosa roja, que quedó de mi amor Música Música La primera carta dice, que me olvide de su amor Música Que lo nuestro fue un sueño, y que ese sueño terminó Música En mi carta yo le pido, que perdone mi error Música Es ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó Música Es ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó Música 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 En cambio yo me pierdo con cualquiera Música Música Aléjate de mi, que en nada te convengo Mi mundo de ilusión, es todo lo que tengo Y bien en el amor, lo traigo diabolengo Rompiendo, rompiendo corazones me entretengo Música Música Yo todo lo que tengo, lo doy por las damas Y nunca me entretengo, a ver si me aman Yo doy mi corazón, tan solo una semana Música Y luego sin rencores, dejo que chalejen ni les da la gana Me quito la camisa, por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor, yo a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Música Moemio de avición, amigo de la farra Mi nave sin timón, navega sin amarras El andro de lo peor, me atrapa entre sus higarras Si hay vino, si hay mujeres y guitarra Música Yo todo lo que tengo, lo doy por las damas Y nunca me entretengo, a ver si me aman Le doy mi corazón, tan solo una semana Y luego sin rencores, dejo que chalejen ni les da la gana Me quito la camisa, por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor, yo a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Música Música Cuando me toque dejar esta vida, me iré seguro que el mundo es ingrata Si tienes plata, te tiende en la mano Si nada tienes, ni quien te haga caso Música Por eso quiero que sobre mi tumba, solo me pongan una luz de mano Si tienes sepulcro, allá entre los montes Porque no quiero estar en Campo Santo Música Mi alma ya está muy cansada Música Mis ojos marchitos de tanto llorar Música La luz que me llama, se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Música Música Como no tengo el calor de mis padres, es más amargo mi cruel sufrimiento Música En mi camino, tan solo hay tristezas De nadie espero jamás un consejo Música Mi alma ya está muy cansada Música Mis ojos marchitos de tanto llorar Música A luz que me llama, se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Música Las barranas Música Música Se acabó nuestro tiempo de querernos Música Se acabaron, se acabaron, las caricias Música Hoy me dices, que mi amor, no te conviene Música Si tu tiempo es por ti, yo no voy, a detenerte Música Los amores, a la fuerza, no conviene Música Se la pasan, renegando, todo el tiempo Música Por tu gusto, ha de ser, que tu te quedes Música Música Pero no, regrese de nunca Música Música Sostengamos, ese acuerdo Música Si algún día, extrañaras, mi cariño Música Solo por vivir, en tu libro, de recuerdo Música Música Esta vez, yo no voy, a detenerte Música Música Ve a buscar, lo que creas, que no te he dado Música Cargaré, con tu adiós, sobre mis hombros Música Música Tú serás, lo mejor, de mi pasado Música Música Pero no, regreses de nunca Música Música Sostengamos, ese acuerdo Música Si algún día, te extrañaras, mi cariño Música Solo por vivir, en tu libro, de recuerdo Música 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 Media vida, me cuesta olvidarte Pero te aseguro, que te olvidaré Música Música Si has tenido en tus manos, mi vida Y la destrozaste, yo no sé por qué Música Música Mucho tiempo he esperado el momento Oír de tus labios, tanto veces Música Música La palabra sencilla y sincera Música Que pudiera cambiar mi quimera, por algo distinto y por algo mejor Música Pero es inútil, ya he comprendido, tus intenciones Música Mi vida es pobre, no se acomoda, a tus ambiciones Música Música Y por eso, le pregunto al tiempo, el tiempo me ha dicho, es para olvidar Música Música Si es preciso llorar, media vida Música Acabar por matarte o matar, pero soy cobarde y prefiero llorar Música Pero es inútil, ya he comprendido, tus intenciones Música Música Mi vida es pobre, no se acomoda, a tus ambiciones Música Música Y por eso, le pregunto al tiempo, el tiempo me ha dicho, es para olvidar Música Música Si es preciso llorar, media vida Música Acabar por matarte o matar, pero soy cobarde y prefiero llorar Música Música Cantando este corrido, de México yo vuelvo al pueblo de mi querer Música Música Que re chulo es Arcelia del rumbo guerrense, de la tierra caliente que quiero recorrer Música Música Siguiendo mi camino, bonito es la pehualas, abierta la amistad Música Música Ciudad Altamirano y un cerro acanalado, un río murmurando cerca de la ciudad Música Al pasar por Coyuca, me detuve en el puente, al paisaje a contemplar Música Me dijo adiós al irse el polluelo de una garza, que sobre el río balsa se alzó para volar Música Adiós caso de arena, después vendría tu feria, de música y placer Música El placer es del oro, que lindo es el cerrito, de piedras blancas vindo en cada amanecer Música Música Cirándaro es bonito, ahora que voy llegando, me siento enloquecer Música Son lindas sus mujeres, son noches soñadoras, guitarras bromadoras en cada atardecer Música 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 Son lindas sus mujeres, dos ríos y un amor Música Música Un pueblo consentido de la tierra caliente, la tierra tome gente de mucho corazón Música 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 Voy a velar un rato a la virgen de San Lucas, y a velar las guachas a Huetamo Michoacán Música Música Juntito de la tierra, la providencia quiso, hacer un paraíso, de toda la región Música Música Seguiré Cuxa Mala, después mi vi a Tlachiapa, de Yasta a Juchitlá Música Música San Miguel Totolapa, de ti ya me despido, cantando este corrido, vuelvo a la capital Música 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 Un pueblo consentido de la tierra caliente, la tierra donde hay gente, de mucho corazón Música 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 Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas el quien te diga que eres Vas en tu caso por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Desde ti yo ya he tenido otro bien Te juro que te quiero y porque siempre te decían Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas el quien te diga que eres Vas en tu caso por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Desde ti yo ya tenía otro bien Te dije que te quiero y que sin ti no vivo más Te dije que te quiero es porque siempre te decían Voy a cantar un fracaso que no se supo por qué Se mataron los valientes Y ya está allá en tu supe Y ya está en tu supe Y ya está en tu supe Aquí dice Ricardo Hernández José Marino Aventa Y que se saca a sus treinta tirándose una risa Ay, dice José María, no lo tengas a la broma Debo arrociar municiones como al volar la saloma Sí, 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 échale, échale Tendieron sus carabinas, se oyó la detonación Las dos sonaron iguales, parece hacerme un cañón Muchos brazos que se han visto, pero no como el pasado Ahora se matan los hombres al estilo divinado Los que matan a pie palo, nunca gozan garantía No habrá otro Ricardo Hernández, ni otro José María Voy a cantar un corrido, alto del público entero De un valiente que de enero, en mi estado de guerrero Era rico su valentía, hace contra del gobierno Sería las 10 de la noche, él salió de Guchistán Me voy a soy un guerrero, a ver a mi familiar Y también al comandante, que me quiere desarmar Llegando a soy un guerrero, se dirigió a la cantina Empezó a tirar balazos, ya no estimando tu vida Quizás sepa el comandante, que ya llegó la gallina Sus amigos le decían, ya no siga disparando Por ahí viene el comandante, yo sé que te anda buscando Dígale que venga a traerme, no que estará desvelando Arreglate 22, porque te vienen a traer Por ahí viene el comandante, que te quiere conocer Quiere probar mi valor, de mi pistola a saber Y el comandante habló, queriendo cortar los males Que rindiera la pistola, creyendo que era un cobarde Contenció en Emecio López, no le brindó ni a mi padre Si me tiraron las pistolas, sin dejarse el corazón Y en Emecio lo abrazó, con mucha resolución Lo solo para morir, Dios de quien la bendición A los primeros balazos, la policía le corrió Le preguntaba a Camacho, donde está la 22 El comandante está muerto, la gallina lo mató Lo echaron a la prisión, en Emecio iba contento Lo llevaron a San Luis, consignado por un tiempo Camacho está pensativo, y el comandante está muerto Ya con esta me despido, ya se me está haciendo tarde Ya le canté este corrido, de un hombre que no hay comandante Ya mató la gallinita, a un gallo de costa grande Y ahora veremos, ya seme un hombre que no hay comandante Imp 정말 gusto La asintos que se me está haciendo tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!